La ley es muy clara, la ley 1904, que es la que regula todo lo que tiene que ver en materia del proceso de la selección del próximo contralor. El Consejo Municipal, o sea, a través de la mesa directiva, se hizo todas las convocatorias y todo el procedimiento cumpliendo con la ley. Posteriormente hay un acto legislativo del 04 de 2019, mediante el cual solamente lo único que ese acto modifica es con el tiempo, que ya no son cuatro años, sino dos años, y con el tiempo y con unas pruebas que toca realizar ahí de idoneidad. Entonces, eso es lo único que modifica, es lo que tiene que ver con el tiempo nomás y algún otro parámetro. Del resto, pues, todo se hizo bajo la normatividad. En realidad, también el Consejo de Estado manifiesta que en aquellos eventos donde ya finalizó el proceso, no se puede hacer absolutamente nada, simplemente, pues, que se cumpla lo de acuerdo a la ley 1904. Nosotros, pues, lo hicimos todo bajo la norma y bajo la ley 1904.